Bueno, ya le quitamos los tornillos a la segunda compuerta. Esta tiene doble protección de hule. En algunos lados se ocupa doble hule porque no solo le pega directo, como en este lado que tenemos doble hule. De este lado. Vamos a ver, vamos a acomodarnos. Para revisar los otros semilleritos que tenemos, que pusimos igual, por último, el día 2 de septiembre. Vamos a revisar unas semillas de natán. Estas compramos 60 semillas. Y la última vez que los checamos, habían terminado como cerca de 40. Vamos a tomar la foto pertinente para ver cuántas van. Bueno. Allá casi van un poquito más. Veo todavía que hay unas semillas que están por germinar. Y veo a simple vista que le hace falta humedad. Lo veo muy seco. Entonces hay que pasar a ponerle un poco de agua con su fungicida correspondiente. Puede ser benomilo. Asterias mix, Jorge Rodríguez. Estas me las vendió Jorge Rodríguez. Me costaron 500 pesos. 250 semillas. Y son de asterias mix, o sea, que son de sus cultivares, ¿no? Del buen Jorge. Y vemos que ahí van saliendo excelentes. Vean este sustrato como... Aquí casi puedo decir que llevamos como un 80% de viabilidad, ¿no? Y vean como todas las plántulas están de pie. No hay acostadas, salvo una o dos. Y pronto se van a poner de pie. No tenemos ningún problema. En cuanto a la hidratación y a la humedad, nos hace falta un poquito. Porque veo unas cuantas semillitas. Que están por salir. Y entonces a ellas les hace falta un poquito de humedad. No mucho. Pero sí les vamos a ayudar un poquito con... Un poquito más de humedad. Recuerden que al preparar su... Su pócima de... Del fungicida. Deben de traer guantes o deben de tener la experiencia para no estarse mojando las... No estarse mojando las manos o los dedos. Porque los fungicidas, al paso del tiempo, pues sí, sí hacen daño. Entonces procuren usar guantes o... Tener mucha precaución si lo van a hacer así con la mano, ¿no? No se mojen los dedos. Y si se los mojan, pues luego ir al chorro de agua para... Quitarse los... Los residuos. Vamos a ver otro semillero. Interesantón. Tricos. 70 tricos. Y astros 150. Esas son semillas de aquí de la casa. Son mías. Vamos a ver cómo van. Ay, pues sí van. Ahí van bien. Aquí son aproximadamente 220 semillas. Y también van germinando muy bien. También lo mismo. Vamos a ponerles un poco de... Agua para hidratarlas. Ya llevan 20 días. No debería ya de ocupar tanta humedad. Pero en este caso que el sol no nos ha ayudado a germinar tan rápido. Pues estamos arriesgando a... Ponerles más humedad para con la finalidad de que... Más semillas se germinen. Estas son asterias... 250 asterias puros. A ver, vamos a ver. Mmm, también. Ahí va la cosa. Pues también le falta un poco de humedad. También le vamos a poner humedad. Listo. Listo. Pues esos son los semilleros que pusimos el día 2 de septiembre. Ya como para cerrar nuestra... Nuestra campaña de este año. Aquí estamos dentro del invernadero. Está la... Ahí se ve el solecito. La malla sombra que nada más la tengo en una sección. Porque otras plantas, según yo, requieren más sol, ¿no? Y vamos a destapar este. Me gustan mucho estas cajas porque están bastante altas. Retienen bien la humedad. Se cierran, son resistentes. Estos son unos asterias que le compré a Tony Capetillo. Ya la verdad es que ya le sacamos todo lo que eran variegados y... Todo lo que eran como rojos, negros, ¿no? Y los injertamos. Y casi todos... Mejor dicho, todos se nos lograron. Y estos ya son como los verdecitos. Pero todavía pueden salir allí sorpresas. Vamos a ver qué más sacamos de estas semillas de Tony Capetillo. Que fueron 150 semillas. 500 pesos. Y... La verdad es que... Salieron cosas muy bonitas. Germinó casi el 90% de la semilla o más. Estuvo excelente. Este sustrato, como pueden ver, está más seco. Ya no ocupa mucha más humedad. Ya se la tenemos que controlar. Ya no pueden estar como siempre en agua, ¿no? Sí humeditos, pero no... No en agua como los que se están germinando. Estos ya tenemos que estar viendo su crecimiento mes con mes. Tenemos que ir tomando fotos para ver cómo van evolucionando. Y de esos de Tony Capetillo, que son hermanos, vean la diferencia cuando son injertados. Este es injertado a los 20 días. Porque, pues, al ser clorótico, su vida dependía de eso, ¿no? De que fuera injertado rápido y así quedó. Son hermanos de estos mismos. Pero la diferencia de crecimiento, pues, es bastante. Ese es el monstruo. Dicen que valen más, otros no les gustan. No lo sé. Pero todos estos que los voy a mostrar son del mismo cápsula de Tony Capetillo. Excelentes semillas. Esas son del 12 de junio. Este se quedó enano, no sé por qué. Este se ponchó. Ya dos veces. A pesar de que no le ponemos tanta agua, pero... Pues depende de la genética de cada planta, ¿no? Y salieron cosas también bien interesantes como este. Que la verdad no conozco mucho, pero... Hasta le veo como cabeza de Kiko. Está precioso, variegado. Está precioso. Mismas semillas. Y salió... Este... A continuación... Les presento este, variegado. Que quiso abortarlo, pero se alcanzó a agarrar. Se alcanzó a agarrar de por allí. Y quedó muy bien. Su crecimiento se ve. Creo que es de los más grandes. Este... Y salió... Este también. De las mismas semillas. Vean la diferencia de crecimiento... En su raíz. Que injertado. Entonces sí. Sí, los injertos sí son... Necesarios, ¿no? Es nada más que chulado. Y les voy a mostrar otro que es hermano de estos también. Pero... Este es el monstruo. Y siguió hacia arriba. Mira nada más que belleza. ¡Guau! Igual hermanos. Del mismo semillero. ¡Guau! Una belleza este. Y también nos salió este. ¡Guau! Este ya se definió. Es Five Ribs. A ver si una toma ahorita nos... Ahí está. Nos deja checarlo. Five Ribs. Purple. Del mismo semillero. Súper recomendado el amigo. Tony Capetillo. Y les voy a mostrar todavía a la estrella del show. Porque lo injertamos en hilos cereus. Y... Este es el tamaño que ha alcanzado. Sí, la verdad es que me está convenciendo 100% el... Y los cereus porque lo voy a comparar con el más grande de... De los que van en Gistrix. Y chequen ustedes. Son hermanos. Son del mismo semillero. Pero sí la diferencia es terrible, ¿no? Como cuatro veces mayor. Entonces, y los cereus para mí... En este momento... Es el... Porta que mejor resultados me ha dado. No sé que tenga que ver si la genética de la semilla. O no, no. Pero... Les recomiendo mucho el hilo cereus. Tengo a la venta, ¿eh? Pues bien, amigos. Ese es al... Hoy voy a revisar uno más. Un semillero más. De... Este. Que son semillas mías. De midiostigmas puros. Verdad que son del... 14 de julio. Ajá. Eso es como pueden ver. El sustrato ya está más seco. Estoy esperando a que se seque un poquito más. Para que... Ya lo voy a regar. Con un... Con un tratamiento especial. Especial que le compré a Millennium. Y tengo dos semilleros idénticos. Entonces solamente lo voy a regar en uno. Para ver que... Si hay diferencia. Y se las comparto con todo gusto. Y les doy el nombre del producto. Y el proveedor. Ya les dije que es Millennium. Para ver... Que resultados hay. Lo que quería aquí. Nada más que checaran. Es que ya la humedad del sustrato. Pues ya es... Ya es menor, ¿no? Es muy poca la humedad. Listo, amigos. En breve... Sacaremos otro contenido. ¿Sale? Que tengan... Un excelente día. Gracias. ¡Gracias!